Los bonos del partido Don Rodrigo Chávez de Progreso del Democrático, si habían pedido las garantías de solvencia económica para el señor Quesada Gutiérrez, ¿se ha pedido también para otros compradores o solo con este señor se aplicó la medida? Al respecto le puedo informar que en cuanto a estudios de solvencia económica, esto es una práctica usual de fiscalización que desarrolla el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y entre otros se ha cursado a aportantes a los partidos Liberación Nacional y Progreso Social Democrático a más de una decena en cada caso de militantes y además también igual que pasaba en primera ronda se han cursado a otros partidos, a militantes de otras agrupaciones políticas que también tuvieron participación en la contienda electoral y que la finalizaron en la primera ronda. ¡Gracias!